Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Soy José Moruno Kadima, me encuentro en Bolivia. Soy creador del proyecto Sniffer Labs, del sitio web snifferlabs.com. Déjame presentarte un poco a este canal. Aquí encontrarás contenido sobre seguridad informática, hacking y además un toque de productividad personal. Si te has suscrito al canal por productividad o por hacking, déjame decirte que estás en el lugar indicado. Estarás viendo contenido de ambas temáticas. Por un lado tenemos el podcast de Aminashel y además el boletín Mi Cerebro Errante, El Cerebro Errante. Toda esta información la tendrás en la descripción. Si te suscribiste por cualquiera de estas dos temáticas, déjame decirte que estás en el lugar indicado. Iremos adicionando con el tiempo. Déjanos tus comentarios, tus sugerencias para contenido general. Nos vemos ya sea por Twitch o en el canal de YouTube. Adiós.